...hola, buenos días, soy un taxi de aquí de Santa Cruz de La Palma... ...que por circunstancias de la suerte... ...llevo bastantes años haciendo un servicio... ...al observatorio aquí en la isla... ...y creo que el TMT debería ser instalado aquí porque... ...es una gran oportunidad... ...para la mejora de la economía en la isla, en Canarias en general... ...y sería un gran paso para la ciencia a nivel nacional... ...así que no hay mucho más que añadir".